que ahora vamos a ser vigilantes de esta cosa para que más erros y no sean mascota de nadie. Y me parece que vamos a tener, estar más alerta y más militantes que nunca para que de una vez por todas la cosa ocurra. Le tengo mucha fe a este, me parece que empieza un proyecto de cuatro periodos del peronismo y si el kirchnerismo molesta, nos corremos un rato, que moleste y después ya volveremos. ¿Viste? Como decía el Tano, si les molesta que vayamos a Pinamar y que vayamos al patio Burry, métanse en el patio Burry en el culo, pero no volteen gobiernos y dejen hacer la revolución tranquila. Así que nos correremos un rato y después volveremos en el momento lógico de la historia.